Hola, buenas. Pues vamos a seguir con esta serie de vídeos sobre C y vamos a ver un poco, que sea una pequeña introducción, después nos meteremos a la práctica con el tema de la entrada y la salida sobre la consola. Entendemos por consola el conjunto de teclado más pantalla. Y para incluir esta librería, porque necesitamos una librería para manejar la consola, añadiremos almohadilla include stdio.h, como hoy pone ahí una transparencia, para poder llamar a las funciones de la consola. Y así garantizamos que te podemos acceder a esas funciones. Y nada, está orientada a caracteres, pero también puede leerse o escribirse bytes. Se conoce como entrada a salida de bajo nivel. Esto es un principio que no lo vamos a usar, porque no nos hace falta. Y nada. Para entrada a salida de carácter a carácter tenemos las funciones getchart y putchart. Getchart lee un carácter de entrada de la entrada estándar, generalmente del teclado. Putchart escribe un carácter en la salida estándar, generalmente en la pantalla. Poco más que añadir. Ahí podemos ver un ejemplo en el que se usan estas dos funciones, que si os fijáis hay algunas funciones que no conocemos aún, como toolower o islower. Y la sentencia de control de do while, que también lo veremos más adelante. Pues nada, como decía, han aparecido funciones de la biblioteca estándar, que estándar de consola, que no conocemos. Como es islower, isupper, to lower, to lower. Islower devuelve si carácter es una minúscula, cero en caso contrario. Isupper lo mismo en el caso de las mayúsculas. Tu upper convierte un carácter a mayúscula y tu lower a minúscula. Desde que devuelva uno y cero, nos iremos acostumbrando porque antes no existe como tal un valor boleano. Entonces, para jugar un poco con verdadero o falso, jugamos con unos y ceros. Para la entrada y salida, línea a línea, utilizamos Getty Puts. Aquí poco más que añadir, pero es lo mismo, pero a nivel de líneas. Más adelante veremos algún ejemplo. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se usa. Pero como os comento, Getty Puts no se usa realmente mucho. Esto sí que se usa bastante, es la entrada y salida formateada por consola. La salida concretamente es con la función printf. Y consta de dos partes. Uno es la cadena en sí, que queremos pasar. Queremos mostrar en pantalla una cadena, un hola mundo, y una lista de argumentos. Estos argumentos se utilizan con esos códigos que podéis ver en la transparencia. Y que sirven para darle un formato al texto. Esto, como podéis imaginar, es bastante útil. Los códigos de control del formato pueden tener modificadores que especificen la anchura del campo, el número de optimales y un indicador de ajuste a la izquierda. Lo que os comentaba. A base de pasar códigos por parámetro, podemos modificar el texto. La entrada formateada, SCAMP. Su función es muy similar a la del printf, lo que pasa es que es al contrario. Con SCAMP introducimos variables en la consola. Introducimos por el teclado, perdón, la consola. Aquí también tenemos códigos, pero estos códigos le hacen más referencia al tipo de valor que podemos introducir. Eso veremos más ejemplos, porque esta es... Ya os comento que printf y scanf son una de las funciones que vamos a usar mucho, porque para ver el resultado intentaremos sacar por consola resultados. Lo que ya sabíamos. Variables utilizadas para recibir valores a través de SCAMP deben pasarse por referencia. Esto es muy importante, pero aún no lo vamos a entender. Pasar una variable por valor de referencia en cualquier lenguaje de programación es muy importante, pero es que en C es crucial. Entramos en el tema de punteros, llamadas a funciones... Esto es algo que veremos más adelante, pero de momento vamos a ir... Tampoco hace falta que os acordéis que SCAMP las variables se pasan por referencia, los parámetros. Y nada. El próximo capítulo intentaré hacer un par de ejercicios prácticos con las funciones nuevas que hemos aprendido. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.